Hablemos de la polémica ocurrida con qué, con esta norma de uso letal de la fuerza. El Congreso está regulando esta situación y podría permitir que los ciudadanos reaccionen con un arma de fuego ante un hecho delictivo. Vamos a ver la nota. Todos los que tienen negocios, todos deben tener su arma para que ellos se defiendan. Un riesgo para todos puede disparar más. Un pretexto de que no, él me atacó, él me golpeó y por eso lo agredí y lo disparé. Polémica en las calles, después de que el Congreso aprobara eximir de responsabilidad penal a aquel que dispare con su arma en defensa propia o en la de un familiar. Si el delincuente viene con un cuchillo y yo tengo un arma, pues yo uso el arma. Una piedra te puede matar. ¿Y qué vas a esperar? ¿Responerle con piedras? No es así. Cuando tú sufres o ves en consecuencia lo que puedes sufrir, tú tienes que actuar. Y para eso tienes que usar el arma que tengas. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, evitó opinar sobre el proyecto. En su lugar enfatizó que se ajustarán a la aplicación de la norma. El Ministerio Público va a realizar sus funciones en función de las normas y viendo cada caso concreto, cada caso es diferente uno al otro. La ley estrictamente propone eximir de una prisión preventiva o restricciones de libertad a aquellos que usen su arma para defenderse o defender a un tercero. No es una impunidad como algunos tratan de hacerlo, no, porque la investigación igual va. ¿Cuántos policías en uso de su franco han dudado o, peor, no han actuado porque saben que inmediatamente son metidos presos? Para la congresista Echaís, esta norma podría generar excesos. Es bien riesgoso eso y hay que trabajarlo con mucho detalle respecto de evitar excesos. Así es que hay que evitar, como le digo, situaciones como estas que nos llevan como respuesta a normas como la que a ustedes ahora les preocupa. Según el último sondeo nacional sobre seguridad ciudadana de IMAGON, uno de cada diez peruanos se siente más o menos seguro al salir de casa, mientras que nueve de cada diez considera que la inseguridad está peor que el año pasado, un contexto que ha motivado a muchos a invertir en seguridad. Sobre qué gastos adicionales han realizado a las personas están la instalación de cámaras, un 27%, la instalación de alarmas, un 18% y mudarse de hogares, un 18%. Un 34% aún no implementa nada. Esa es una oportunidad porque a lo mejor es por un tema de accesibilidad, no hay una propuesta idónea para las economías de estas personas. Adquirir un arma no es una de las medidas de defensa más buscadas. Sin embargo, en comparación del año pasado, la SUCAMEC ha identificado un incremento del 7% en solicitudes para aportar armas, siendo las mujeres las principales solicitantes. El proyecto en cuestión aún deberá ser evaluado por el Ejecutivo. ¿Y qué les parece este proyecto que se discute y está siendo evaluado, pero que podría poner de nuevo el tema de la legítima defensa en el debate nacional por la seguridad?